La vieja me dijo ¿por qué no te ingresas mijo? A ver si te sanan, te limpian las venas Me pregunto si exagera o esta paranoia mental son los pasajeras Mis voces en la sesera La radio de los coches, las tragas perras Tirones de mierda por cuatro velas Si haces la faena en tu propio barrio te tierran por genas El psicólogo lo envía en la ruina Ay mami, mami, mamita, te quiero más que a mí, mi propia vita Pero no se juega con mi libertad Pégame a un tiro en la puta sien Si crees conocerme bien y luego entiérrame Si estás triste, toma canela No me camelan esos parguelas Dame cinco metros de maniobra Respiro pa' mi aura Los tuyos no lo dicen pero sobras Trae mal karma Camino entre regales, vidas que duelen Familiares en la cárcel La muerte del amigo que más quiere Se asciben para sonar inmortales Aquí no hay balas, hay puñales Tengo cicatrices hechas por mariposas En la cabeza metida mi hermana presa La vieja confiesa a Néstor Vuelve pronto a casa, por favor no acabes entre rejas Hablo con el micro de mi vida Él me escucha Porque ambos valemos una mierda He tomado la rienda de mi propia senda A cero caso no me renta Me retienta tu cara de matón Cuando luego a la primera te me achanta Mamá pido perdón A ella le mató la droga A mí me matarán por pasta y lo sé Pero qué coño quieres que haga Qué coño quieres que haga Giro cruel NS027 Record represent Chau Qué coño quieres que haga Chau 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 Chau